Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi Evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es lo que has de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras, no sirve para nada y es funesto para los oyentes. Procura con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que imparte con rectitud la palabra de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. Aleluya, 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 aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió, El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo. Y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Jesús. Como decíamos en la misa anterior, en la que la Santísima Virgen me protegió, y le agradezco siempre su ayuda y mi ángel custodio, y todas vuestras oraciones, bueno, y los sacerdotes, yo por lo menos tengo esa seguridad, porque lo siento y lo noto. Tenemos un arcángel ministerial. Cada uno el suyo. Pues, gracias también por vuestras oraciones. Decíamos que San Pablo y San Pedro, en todas sus cartas, nos dan itinerarios. Hoy vuelve a aparecer otro. Cuando San Pablo escribe a Timoteo, en la segunda carta, le da dando consejos sobre cómo tiene que hacer de obispo. Y le dice cuál es la intención por la que ha de comportarse. Aguantarlo todo por los elegidos, para que todos ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Y dice, esto es cierto, y es lo importante, te lo digo a ti, pero también es para todo cristiano. Y entonces explica por qué. Pues, si morimos con él, también viviremos con él. Le está enseñando el camino. ¿Cómo lo tienes que vivir? Si te dedicas a seguir los pasos del Señor, en cada cosa que vivas. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel. ¿Ves por dónde tienes que caminar? Porque no puede negarse a sí mismo. Esto es lo que has de recordar, para ti y para los demás. Sí, porque dice a continuación, advirtiéndole seriamente, dos cosas dice San Pablo, delante de Dios que no discutan sobre palabras. Pues no tenemos que callar y evitar discusiones. Y dice San Pablo que no sirve para nada. Y es funesto para los oyentes. Bueno, estos son unos consejos para Timoteo, que ha sido consagrado obispo, pero que es para todos los cristianos, como veis. Esas palabritas hay que mirarlas y ver cómo estoy yo. Vivo esto que dice San Pablo, cada una de ellas, de las frases. Después el Señor en el Evangelio nos vuelve a centrar y a decir ¿qué es lo más importante que tienes que vivir? Pues Cristo nos invita hoy a que le amemos con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, inteligencia y ser. E impulsados por ese amor al Señor, le podemos encontrar y le podemos ver, también en nuestros hermanos. Son dos aspectos de un mismo mandamiento. Porque de esa forma lograremos amar a Dios en nuestros hermanos, claro, seguros de que eso vale más que mil sacrificios y renuncias. Esa es la mejor forma de estar más cerca del reino de los cielos. No podemos afirmar que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Y tampoco podemos asegurar que amamos a nuestros hermanos si no amamos a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Bueno, pues es evidente que haciendo lo que el Señor nos pida, mediante la oración y los sacramentos. La oración, especialmente, nos insiste el Santo Padre, adorando más tiempo de adoración. ¿Y cómo amamos a nuestros hermanos? Pues teniendo una actitud de acogida, de perdón, sirviendo a los más necesitados, estando pendiente de las personas. No es solo hacer una pequeña obra de caridad. No, no. Es una actitud de corazón. ¿Por qué es imposible que amemos a Dios si no amamos a los hermanos? Y viceversa. ¿Que nadie puede decir que está amando a sus hermanos si no ama a Dios? ¿Por qué nadie da lo que no tiene? Los dos mandamientos se unifican en uno solo. En el centro del Evangelio de hoy, el Santo Padre lo comentaba, el mandamiento del amor, amor a Dios y al prójimo, es lo que nos invita hoy la Iglesia a mirar cómo estamos viviendo esa luz, ese mandato que es de amor. Y cuando el escriba le pregunta que cuál de ellos, de los mandamientos, es el primero, él responde citando lo que era profesión de fe con la que cada israelita abría y cerraba su día. Y es lo que hacen, que empieza con esas palabras, el Shema. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Son las palabras del Deuteronomio. De este modo, Israel custodia su fe, insiste el Papa, en la realidad fundamental de todo su credo. Existe un solo Señor y ese Señor es nuestro. En el sentido de que está vinculado a nosotros con un pacto indisoluble, nos ha amado, nos ha creado por ese amor, nos ama y nos amará por siempre. Y es Él el que hace la alianza. Si tú tienes que admitirla y vivirla, la sigues bien o la sigues mal o no la sigues. Bueno, pues de esa fuente, de ese amor de Dios, se deriva para nosotros el doble mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues eligiendo estas dos palabras dirigidas por Dios a su pueblo y poniéndolas juntas, Jesús enseñó una vez para siempre que el amor por Dios y el amor por el prójimo son inseparables. No olvidemos, porque hay mucha gente que puede estar dedicándose a amar a Dios y olvidarse del prójimo o viceversa. Es más, se sustentan el uno en el otro, incluso se colocan en secuencia, son las dos caras de una moneda. Vividas juntas son la verdadera fuerza del creyente. ¿Amar a Dios qué es? Pues amar a Dios es vivir de él y para él. Lo recordamos en la Eucaristía, cuando termina la plegaria eucarística. En él, por él y con él. Y nuestro Dios es donación sin reservas, es perdón sin límites, es relación que promueve y hace crecer. Por eso, amar a Dios quiere decir invertir cada día nuestras energías para ser sus colaboradores en el servicio sin reservas a nuestro prójimo. En buscar perdonar sin límites y en cultivar relaciones de comunión y de fraternidad. El evangelista Marcos no se preocupa en especificar quién es el prójimo, porque el prójimo es la persona que te encuentras en el camino, claro, durante la jornada, durante la vida. Y los que están más cerca de ti, no se trata de preseleccionar a mi prójimo. Si este, si aquel, no. No, 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 no. Eso no es cristiano. Bueno, pienso que mi prójimo es aquel que es el que he preseleccionado. No estás en camino cristiano, ¿eh? Salte de ahí y ábrete a todo lo que el Señor te envíe. No, esto no es cristiano. Eso es pagano. Se trata de tener ojos para verlo y corazón para querer su bien. ¿A quién? A todo el que me encuentre en la vida. Empezando, claro, por los más cercanos, ¿eh? La familia, los parientes, los compañeros de trabajo, los que nos encontramos cada día. Si nos ejercitamos para ver con la mirada de Jesús, podremos estar siempre a la escucha y cerca de quien tiene necesidad. Las necesidades del prójimo reclaman ciertamente respuestas eficaces. Pero primero exigen compartir, escuchar. Por ahí tenemos que andar. Pues con una imagen podemos decir que el hambriento necesita no solo de un plato de comida, sino también de una sonrisa, de ser escuchado. Y también una oración. Y tal vez hecha juntos, ¿eh? El Evangelio dice que aquí nos invita. Pues nos invita a todos a proyectarse no solo hacia las urgencias de los hermanos más pobres, sino sobre todo a estar atentos a su necesidad de cercanía fraterna, de sentido de la vida, de ternura. Y eso interpela a todas las comunidades cristianas. Se trata de evitar el riesgo de ser comunidades que viven, ¿cómo le llama el Santo Padre? Con muchas iniciativas, muchas cosas, muchas cosas, pero pocas relaciones. No hay comunión. El riesgo de comunidades, él le llama estaciones de servicio, pero poca compañía en el sentido pleno y cristiano de ese término. Vamos a mejorar. Dios, que es amor, decía el Papa, y termino, nos ha creado por amor y para que podamos amar a los otros permaneciendo unidos a Él. Hay que aprender cómo, y de qué manera, y cuándo. Por eso, en cada día, pues estaremos muchas veces preguntando al Espíritu Santo ¿cómo tengo yo que amar? Amarte a ti y amar a esta persona. Y amar a aquel que me ha encontrado, y aquel que se ha caído, y aquel otro que está pasándolo mal, o que veo que no tiene buena cara. Sería ilusorio pretender al prójimo, amar al prójimo, sin amar a Dios. Y sería también ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos dimensiones, por Dios y por el prójimo, en su unidad, es lo que caracterizan al discípulo de Cristo. Pues vamos a pedir eso a la Virgen. Que ella nos ayude a acoger y a testimoniar en la vida de todos los días esta luminosa enseñanza. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.